Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Federico Pereira fue operado del menisco y Toluca confirmó el largo tiempo de recuperación. El uruguayo Federico Pereira, defensa del Toluca de México, estará seis semanas fuera de las canchas por una lesión del menisco medial de la rodilla derecha, por lo que fue operado en una nota de prensa difundida este lunes. El tercer equipo más ganador de México, con 10 títulos de liga, informó de que la operación se llevó a cabo con éxito y añadió el tiempo estimado que estará fuera de actividad el defensa de 24 años. Pereira fichó por el Toluca en diciembre pasado y desde ese momento se hizo un lugar en el cuadro titular, al sumar 26 partidos con 4 goles y 2 asistencias. Pereira se perderá el resto de la Leeds Cup. Según lo publicado, el futbolista de 24 años será baja por seis semanas. De esta manera su regreso se daría a fines de septiembre, cuando se esté promediando la fase regular de la apertura 2024. El portugués Renato Paiva, entrenador del Toluca, tiene como principales alternativas para sustituir a Pereira en los octavos de final de la Leeds Cup, en los que se medirá este martes con los Colorado Rapids, al también uruguayo Bruno Méndez y el estadounidense Nico Carrera. Obviamente hablé con Fede antes de la operación y le he dicho que esté tranquilo. Le he dicho que a mí también me operaron del menisco y le dije que es fácil, e incluso jugué con él porque su mujer está embarazada. Le he dicho que ella va a sufrir más con el parto que él en la operación. Ya sé que todo salió bien, hay semanas de recuperación. Como siempre digo, no pensar en recuperar al jugador, ahora está Luan y Bruno Méndez, así es la vida, manifestó Paiva. Por otro lado, Alexis Vega a la Premier League revelan la verdad del fichaje. El jugador de la selección de México y del conjunto Escaclata del Toluca, Alexis Vega, es uno de los jugadores que en los últimos meses ha sido contemplado para salir del balompié azteca y emigrar al fútbol extranjero. Alexis Vega a la Premier League. En su segunda etapa con los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega logró anotar 6 goles en 11 partidos disputados durante el torneo clausura 2024 de la Liga MX. Un buen rendimiento que lo ha colocado nuevamente como un jugador apetecible para diferentes clubes del extranjero. Con el mercado de fichajes abierto y los equipos analizando posibles incorporaciones para reforzar sus plantillas, surgió el rumor del fichaje de Alexis Vega a la Premier League. Más exactamente, al club recién ascendido, el Ipswich Town. Con el rumor latente, los accionados se preguntan qué tan cierto es el interés de este equipo por hacerse de los servicios de Vega. Sin embargo, Fútbol de Inglaterra, la página especializada en noticias del balompié de aquel país, ha confirmado que no hay ningún tipo de contacto por el jugador nacido en Ciudad de México. Así las cosas, Alexis Vega seguirá jugando para el Toluca en la Liga MX, equipo con el que logró quedar en el tercer puesto de la tabla general en el torneo clausura 2024, obteniendo su boleto directo a la liquilla, donde posteriormente caería ante las chivas en los cuartos de final. Por último, director técnico del Toluca lanza advertencia al Colorado Rapids previo a los octavos de final. Con base en esto, los pupilos de Renato Paiva ya entrenan en Colorado y afinan los últimos detalles para el encuentro que se jugaría en el Dick Sporting Goods Park. Asimismo, el entrenador portugués sostuvo una conferencia de prensa en la que alabó la albor ofensiva que ha hecho su equipo hasta el momento. Estoy muy seguro de que tendremos un partido muy difícil, pero también Colorado. Espero un gran juego, un gran espectáculo y espero que mi equipo pueda plasmar su estilo. Comentó, en el último juego siento que estuvimos lejos de nuestro juego, así que espero y esto. Estoy seguro de que Toluca jugará como sabemos y como queremos, agregó Paiva. Paiva aprovechó la ocasión para hablar sobre el estado actual de sus dirigidos. El grupo está cerrado, está enfocado en su trabajo y nuestra preocupación es hacer nuestro trabajo, es preparar al equipo para dar una respuesta en una cancha que no es nuestra. Y Colorado jugando en casa vamos a pelear hasta el final y ganarlo, advirtió el técnico de Toluca. En la tanda de penales fue cuando se lograron imponer y de esto también habló Paiva. En vez de quejarnos convertir en motivación y fuerza, así fue en el último partido. Tuvimos la creencia, la voluntad y la personalidad de hacer un gol. Y eso es lo que quiero que caracterice a mi equipo, constató. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.